¡Gracias por ver el video! 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 Muchas gracias. ¿Cómo le dices de los niños? ¿No le dices? ¿Qué es el señor? ¿Cómo les preguntes de la amiga? ¿Cómo les preguntes? ¿Qué tratamos de las mujeres? Sí, yo soy un hombre. Pero yo soy un hombre. con un hombre, Lo que tenemos que hacer con ellos. pero no está en el mundo. El señor Sisea me dijo que cuando se fue ayer, me dijo que se reunió a una gran hija de abogados, que la gente se llamó a su ser un señor. ¿No? Sí, sí. No, no nos vizemos ayer. Ayer dejó lo que no lo he visto. No, no lo he visto. Sí. Yo ya tengo tiempo. Cuando me pensaba que me quedó aquí, me quedó muy bien. Como que me quedó aquí, y cuando me quedó aquí se me quedó ahí. Yo ya me quedó aquí, pero no me quedó aquí. ¿Cuál es el día de hoy en el día de hoy? No, 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 no. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¿Has habido un poco de la vida a tuer? ¿Has habido tuer la madre? ¿Tienes que tu hablas? ¡No! No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando TI 수도 Becad, indivé кто è, justo tanto le das, pero yo no quiero darلos Nejondes, Deja santẽnara y por su colar, pero cudar los polos noneits hoy sin embargo, yo te lo vengo tan abanías ¡ Wirtschafta! No, no meZukure, yo no noiento le doga del porco ni señornate en Einstein Lost, ¡Habeea Khashiri! Adel κuasted, tu inclusas No, si no, no se le gustan de mi familia. Pero no me gustan, no me gustan. No me gustan, no me gustan. No me gustan. Si no me gustan, no me gustan. ¿Verdad? El otro video, ¿verdad? 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 No, 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 no. ¿Cómo estás en la prisión de mi compañera? ¿Cuál es el señor? No, el señor. La verdad es que aquí lo sé lo hacía. El señor, el señor. No. El señor, el señor. El señor, el señor. No, no. ¿Cómo está? ¿Cuál es el señor? Me dice. Me dice, sí. ¿Puedes hacernos en la Revolución de los Obr 정확os de los sindicatos o Guadalajon? Empezamos a la recerca de Mancocer. Bueno, ¿de lo propias? Sí, bajo mi mano. Guadalajon. No había hecho lo que me facilitaba. Lasrateas de Mancocer, gestionadas a la calle toda la calle. Queremos hacernos en este caso se soñar a la calle, para el trabajo, que prensa a mis la sangre, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.